A mi origen, al color de mi piel, al color de mis ojos, porque es una discriminación inversa la que él hace, porque aquí no todos somos iguales. Es cierto, a los güeros les cuesta mucho conseguir trabajo. Si eres actor y eres güero, mejor déjalo, porque si te llegan a dar un papel, pues es de chalá, de chofer. En los lugares, en los restaurantes los tratan horrible, sufren mucho. No eres el primer güero que se siente rechazado, Edith González, que en paz descansa, pues no le diste tu nombre a su hija después de cuatro años, porque en el 2006 querías ser presidente, esta es la tercera vez que buscas ser presidente, y pues me imagino que ella se sintió muy rechazada, ¿no? Y aquí también fuiste muy rechazado por los mismos de tu partida. Yo soy un buen muchacho, pero mi único defecto se llama Karina. Ah, no, bueno. Sí, sí, sí. Te juro que me tuve que aguantar. Ajá. Para no agarrar el cuchillo de ese... Y dice... Ay, no es la puña. Dicho, Santiago, tú no lo sabes, pero me desesperas todo socialismo. Y lo veía enfrente de mi vida, y decía... Hijo de tu madre, a ver, cabrón. Pero anímate, tu familia no te rechaza, además tú dices defender la familia. Bueno, porque así hablan los panistas, ¿no? Porque fuiste divorciado, después tuviste un amorillo que guardaste en secreto, y ahorita tienes 24 años más que tu pareja. Pero bueno, esas son cosas que ya sabemos que dicen los panistas, así como demuestras también lo mismo que decimos de los panistas. Son muy racistas. Son muy racistas.